Se trata de magistrados que cumplan los requisitos de ley y uno de ellos es que tenga por lo menos nueve años al servicio del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que no son todos y se van a dar a ir todos ni se va a abandonar el Tribunal Supremo de Justicia, sino aquellos que reúnan los requisitos y que son muy pocos. ¿Usted se va a jubilar? No. ¿A favor de la resolución? Claro, por supuesto que votamos todos. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo, porque nos parece justo lo que señala la resolución, que la gente que haya cumplido los requisitos exigidos por la ley, opte a ejercer su derecho consagrado constitucionalmente a su jubilación. ¿Es una posición adelantada antes de que salga la ley de molumentos? No, no es una posición adelantada. Desde julio del año 2008, fecha en que fueron creados los tribunales de violencia contra las mujeres en el área metropolitana de Caracas, hasta marzo de este año, o sea, hasta el mes que estamos viviendo, se han recibido 30.000, 40.000 causas y de las cuales se han resuelto 22.000, en números redondos. Esto significa que un 56.20 de los casos recibidos han sido resueltos en los tribunales de violencia contra la mujer, lo cual pone manifiesto la efectividad y el trabajo que nuestros jueces y nuestras juezas están realizando en esa jurisdicción. Gracias.